El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa y amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón, su corazón En su mesa y amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón Cuando, Señor, en tu voz llega el silencio a mí Y mis hermanos me hablan de ti Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí Acoges mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa y amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón, su corazón En su mesa y amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón Muy buenos días para todos Reúnámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Con tu Espíritu En esta Eucaristía, hermanos, presentémonos delante del Señor Trayendo en nuestro corazón todas nuestras acciones de gracias También las intenciones y necesidades que queramos entregarle a nuestro Dios Y damos por las intenciones de nuestras familias Por la salud de los enfermos y por la paz del mundo Y de manera especial oremos también en esta mañana Por las intenciones de Rosa Giraldo Castañeda en su cumpleaños También oremos por el eterno descanso de Jorge Aurrecochea Y también por el eterno descanso de Cecilia Cardona Gallego En el quinto aniversario de su fallecimiento Hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo Acerquémonos al Dios justo Y pidámosle que tenga piedad de nosotros Que también nos reconocemos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, tú eres la luz Y nosotros la ocultamos Por eso, Señor, tú eres la luz Por eso, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, tú eres camino Y nosotros no te seguimos Por eso, Señor, ten piedad Por eso, Señor, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Señor, tú eres la vida Y nosotros la destruimos Por eso, Señor, ten piedad Señor ten piedad de nosotros Oremos Muéstrate propicio Señor a los deseos y plegarias de tu pueblo Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, dice el Espíritu Santo Si escuchan hoy su voz no endurezcan sus corazones Como cuando la rebelión en el día de la prueba en el desierto Cuando me pusieron a prueba sus padres y me provocaron a pesar de haber visto mis obras 40 años Por eso me indigné contra aquella generación y dije Siempre tienen el corazón extraviado No reconocieron mis caminos Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Atención hermanos Que ninguno de ustedes tenga un corazón malo e incrédulo Que lo lleve a desertar del Dios vivo Anímense por el contrario los unos a los otros cada día Mientras dure este hoy Para que ninguno de ustedes se endurezca engañado por el pecado En efecto, somos partícipes de Cristo Si conservamos firme hasta el final la actitud del principio Palabra de Dios Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Entren, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor quedador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron Aunque habían visto mis obras Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Jesucristo es el mismo ayer y hoy Aleluya, aleluya Jesucristo es el mismo ayer y hoy Y por los siglos le cantaré Jesús proclamaba la buena noticia del reino Y sanaba todas las dolencias de la gente Jesucristo es el mismo ayer y hoy Aleluya, aleluya Jesucristo es el mismo ayer y hoy Y por los siglos le cantaré El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso Suplicándole de rodillas Si quieres puedes limpiarme Compadecido Extendió la mano y lo tocó Diciéndole Quiero Queda limpio La lepra se le quitó inmediatamente Y quedó limpio Él lo despidió Encargándole severamente No se lo digas a nadie Pero para que conste Ve a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación Lo que mandó Moisés Para que le sirva de testimonio Pero cuando se fue Empezó a pregonar bien alto Y a divulgar el hecho De modo que Jesús Ya no podía entrar abiertamente En ningún pueblo Se quedaba afuera En lugares solitarios Y aún así Acudían a Él De todas partes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Es habitual Escuchar en los relatos De los evangelios Distintos tipos De sanaciones Que Jesús Realizaba en su tiempo Es habitual Escucharlo Sanando A un leproso Como es el caso Del evangelio De hoy O también Devolviéndole la vista A los ciegos Incluso Resucitando Algunos muertos Y pues en general Haciendo milagros Para servir Y para mostrar La gloria Del reino de Dios En medio De las personas Que están a su alrededor A mí siempre Me ha gustado Preguntarme ¿Qué hay Más allá Del milagro? Porque Aunque el milagro Es sensacional Digamos Que genera Una conmoción En quienes lo presencian Y también En nosotros Que escuchamos La historia Aunque el milagro Sirve Para manifestar La gloria De Dios Yo creo Que también La historia Personal De aquellos Que experimentaron Un milagro De Cristo Se transformaba Y su propia Vida Se convertía En la prueba Feasiente De que el reino De Dios Está cerca Por eso Siempre Cuando aparece En el evangelio Un milagro Que hace Jesucristo Todavía El evangelista Nos cuenta Un poco Más En el caso Por ejemplo Del leproso Del evangelio De este día Nos cuenta Que Jesús Le pidió Guardar silencio Conservar El secreto De su sanación No decir Quién había Realizado El milagro Pero sí Realizar aquello Que la ley Pedía Cuando un hombre Se sanaba De la lepra Que era Presentarse Donde el sacerdote Lo bonito De esto Es que Aunque Jesús Le pide al leproso Que ha sanado Que conserve El secreto Este hombre No puede Conservarlo Lo que le ha ocurrido No lo puede Guardar en silencio Sino que tiene Que salir A contarle A todo el mundo Aquello Que le ocurrió Porque lo que le ocurrió Fue grande Le transformó La vida En cuanto Que era un hombre Leproso Rechazado Por todos Y ahora Sin la lepra Podía volver A formar Parte De la comunidad Si a nosotros A veces Nos pasan Cosas Pequeñas Y queremos Contárselas A otros Cuanto más Cuando el Señor Hace una obra Tan grande Y tan maravillosa En nuestra vida Quisiéramos Contarla A los demás Y por eso La historia De este hombre Sanado No termina Con la sanación Que Cristo Ha obrado en él Sino que Su historia Continúa Mucho más allá Al punto De él Convertirse En uno Que proclama La gloria De Dios En uno Que le cuenta A otros Que Dios Ha estado Grande con él Ya los ha dejado De contagiar De lepra A quienes Se le acercan Y ahora Los quiere Contagiar De la alegría De haber conocido En persona A aquel Que puede darle Sentido A nuestra vida Esto Tiene que ser Para nosotros También una invitación Particular Porque Aunque tal vez No hemos sufrido De lepra O a lo mejor El Señor No nos ha sanado Todavía De ninguna enfermedad Lo que sí es cierto Es que él Es que él Hace obras Grandes Por nosotros Vivir Es una de ellas Tener a nuestra Familia Tantas cosas Bonitas Que suceden Y aquellas A veces Amargas En las que el Señor Nos deja una lección Son motivo Para que nosotros También salgamos A glorificar Al Señor Son motivo Para que nosotros Lo amemos Y le enseñemos También a otros A amarlo Finalmente Quisiera terminar Con dos Pequeños consejos Que nos da hoy La carta A los hebreos Si nosotros Hemos conocido El amor De Dios Si reconocemos Que él Ha hecho Obras grandes Por nosotros Nos dice El autor De la carta A los hebreos No permitamos Que nuestro corazón Se vuelva malo No permitamos Que se endurezca Nuestro corazón Y se llene De maldad Al punto De apartarnos De Dios Al contrario Animémonos Los unos A los otros Para que nuestro corazón Lleno de bondad Vaya caminando Al encuentro De aquel Que siempre Trae para nosotros La salvación Amén Recibe Recibe Oh Padre Santo Esa Oblación Que indignos Te ofrecemos A ti Señor Por nuestra Negligencia Acéptala Señor Por las faltas Del mundo Tan Pecador Recibe Oh Padre Santo Esa Oblación Que indignos Te ofrecemos A ti Señor Por las Fallas Del mundo Acéptala Señor Y danos Por tu Gracia La Salvación Recibe Oh Padre Santo Esa Oblación Que indignos Te ofrecemos A ti Señor Oremos Hermanos Para que este Nuestro Sacrificio Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Que es para la Vance y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Dígnate Señor Aceptar La ofrenda De tu pueblo Que ella Nos santifique Y nos alcance Lo que ahora Imploramos De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Al Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por Él Que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María La Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él En cumplimiento De tu voluntad Para destruir La muerte Y manifestar La resurrección Extendió Sus brazos En la cruz Y así Adquirió Para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y santos Proclamamos Tu gloria Cantando Santo, santo, santo Cantan los ángeles de Dios Y toda la tierra Repite a una sola voz Santo, santo, santo Cantan los ángeles de Dios Y toda la tierra Repite a una sola voz Osana En el cielo Osana En la tierra Bendito El que viene En nombre Del Señor Osana En el cielo Osana En la tierra Santo eres en verdad Padre Y con fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el Sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De tus hijos Jorge Aurecochea Y Cecilia Cardona Gallego Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Recibe Nuestra acción De gracias Por la vida De Rosa Giraldo Castañeda Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Libranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Los dejo Mi paz Mi paz Os doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Este siempre Con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Hermanos Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Una palabra Tuya bastará Para sanar Te salen Te salen Te salen Escúchame con tu sangre, sana mis heridas, vuelve, escucha mi voz y háblame, renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero, decirte que te quiero conversar, escúchame. Sentir de nuevo un viento cálido, verme en tus brazos sonreír, entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz. Escúchame. Escúchame. Muéstrame tu palabra, siembra mi semilla nueva, que quiero ser fruto de tu amor. Líbrame del peligro, guíame por nuevas sendas, que siento cansancio al caminar. Escúchame. Escúchame. Sentir de nuevo un viento cálido, verme en tus brazos sonreír, entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz. Estar feliz, escúchame. Oremos. Amén. 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 Amén.